Y esta producción es un minuto sobre un caso innovador que tiene como protagonista la realidad virtual. Veamos este minuto de Brando y Comunidad de Negocios. Soy Andrés Mayo, ingeniero de audio y productor musical desde hace más de 25 años. Apareció la realidad virtual, está apareciendo una especie de boom de esto que tiene que ver con integrar todas las disciplinas del entretenimiento. El sonido, la imagen y todo lo otro que entendemos como realidad virtual. En ese mundo, una de las cosas que aparece como más inexplorada es el sonido. Los que producen realidad virtual no vienen del mundo del sonido. Y entonces nos quedamos con un sonido mucho más básico y mucho menos inmersivo. Y el concepto clave es justamente lo inmersivo que tiene que ser para que la experiencia funcione. Vos podés ver algo por la ventana o podés estar adentro del paisaje. Si el sonido responde a lo que estás viendo en 360 grados, entonces la experiencia es realmente inmersiva. Estamos haciendo una conferencia, que es la primera que se va a hacer en el mundo, sobre audio para realidad virtual. Y ustedes veían ahí una primera parte que tiene que ver con este protagonista. El protagonista de la gente que hace, que es así como llamamos en Comunidad de Negocios, a los que emprenden, a los que innovan y a los que llevan la innovación a lo aplicado. Y ahora, en parte con esto y con este objetivo, voy a invitar a subir aquí a Ariel Fleishman. Ariel es socio de Strategy &, que es parte de PwC, nuestro partner en este encuentro. Ariel, bienvenido. Gracias, José. Gracias por acompañarnos. Buen día. Y ustedes habrán visto, ¿no? Segunda parte, dice, segunda edición de nuestro encuentro de innovación. Cuando nos juntábamos con el equipo de PwC para ver qué podía ser superador para este año, lo que dijimos es, hay que bajar a la Argentina, hay que bajar a lo local el tema de innovar. ¿Y qué fue lo que hicimos? Bueno, la verdad es que el año pasado participamos en este foro y lo que nos propusimos como desafío, obviamente, es seguir acompañando a nuestros clientes en los temas de innovación, pero además agregarle un capítulo, hace 12 años que hacemos una encuesta global de innovación, donde miramos y estudiamos a las mil empresas públicas que más invierten en innovación para entender un poco las tendencias globales, bueno, le agregamos un capítulo de datos duros para la Argentina, hicimos una encuesta de unos 300 casos, tanto en los precios del petróleo, en general, las empresas facturaron menos, lo que hizo que para mantener los mismos niveles de inversión en I más D, hayan aumentado la intensidad de inversión. O sea, el I más D, medido como porcentaje de ventas, está en el valor más alto de los últimos 12 años. A ver, a mí me interesa, somos gente de números, cuánto, digamos, si tenemos que decir, cuánto y en qué se invierte en innovación, también bajado a tierra, de la tendencia global? Perfecto, José, mira, las mil empresas que estamos hablando gastan en promedio 4,2% de sus ingresos, de su facturación en innovación. Si nos vamos al top 20, las primeras 20 empresas de ese ranking, ese porcentaje se duplica. Esas empresas gastan cerca del 8,5% de sus ingresos en innovación. Para ponerlo en algo un poco más concreto, si tomamos, para vos, ¿quién es la empresa que más gasta en el mundo en innovación? A ver si adivinás. Lo tomás como un gasto o como una inversión? Como una inversión. Una inversión, puede ser Samsung. Samsung es la número 2, la número 1 es Volkswagen. Mirá. Gasta más en innovación que todo lo que factura YPF en el año. O sea, la empresa argentina que más factura es menos que todo lo que gasta Volkswagen en innovación. Samsung es la número 2. Es un buen dato. También una cuestión, no sé ustedes, pero en lo personal siempre me genera dudas si existe una correlación entre la plata que se invierte en innovación, el retorno que tiene esa plata y también si eso te hace, digamos, desembolsar más dinero, te hace más innovador o no. Y acá tal vez la respuesta más difícil es no. No hay una correlación directa entre el gasto o inversión en innovación y la performance. Las primeras tres empresas en el ranking de que más gastan son Volkswagen, Samsung y Amazon. Y cuando se hace el ranking de quiénes son las empresas más innovadores, Apple es la que primera sale en la lista. ¿Y Amazon? ¿Por qué? Por todo el tema de los drones, lo que se va por ahí. Mirá, Amazon es un caso interesantísimo. Por ahí, déjame avanzar un segundo con el doble clic en los temas que miramos, porque es en qué invierten en innovación y cómo hacen innovación. Y esto tiene que ver con estrategia, con modelo de negocios y con organización. Y Amazon es un excelente caso. Hay una entrevista muy interesante que le hacen a Jeff Bezos hace un par de años, donde un periodista le dice, bueno, ¿cómo están trabajando ustedes con los temas de disrupción y de cambio? Y cómo se están preparando para las nuevas tecnologías. Y Jeff Bezos dice, bueno, recibo mucho esta pregunta de qué está pasando con la disrupción y con los cambios. Y nadie me hace la pregunta relevante, que es, ¿qué cosas no van a cambiar? Porque yo quiero construir mi negocio, mi estrategia de negocio, sobre las cosas que no van a cambiar en los próximos 10 años. Y Jeff dice, bueno, mis clientes van a querer comprar y tener variedad de productos siempre. No conozco ningún cliente que quiera pagar más caro. Y no conozco ningún cliente que quiera tener su producto en un mes o en dos meses. Entonces, justamente, sobre lo que no voy a cambiar, voy a gastar o voy a invertir en innovación para llevarle los mejores productos a mis clientes, para poder dar entrega con alta velocidad. Entonces, drones es la respuesta a esa necesidad de cómo le entrego cada vez más rápido y más eficiente y cómo transformo la industria llevando el mejor precio al mercado. Ustedes saben que justo Jeff Bezos, a quien aquí hace referencia, es protagonista también de la industria de los medios, es uno de los protagonistas globales porque compró uno de los diarios referentes y su editor, su jefe de redacción, vino justamente a la Argentina, tuvimos la suerte de tener la visita a la Nación y nos comentaba cómo es esto de justamente lo que vos planteabas, construir sobre las bases de un diario impreso, dando mayor valor a lo que tiene que ver con la profundidad contra las tendencias que a nivel global se daban y tratar de hacer sobre eso una base que crezca a nivel internacional. Es súper interesante el caso de Bezos. Muy interesante y además toca la innovación desde el corazón, desde la estrategia del negocio, entendiendo esto de las capacidades y entender que hay dos o tres, cuatro cosas que uno puede hacer excepcionalmente bien y el resto, la industria pone las bases. Entonces, se enfoca muy bien en eso. Y el otro punto que te quería comentar sobre las tendencias globales es que si miramos la información dura de los últimos cinco años, lo que hay es un cambio en el mix de en qué se invierte. Básicamente, lo que más crece es la inversión asociada a tecnología, a software, y lo que menos crece es la inversión asociada a productos. Te lo pongo en un ejemplo pragmático. Si tomamos John Deere, que hace tractores y equipamiento industrial, no está dejando de invertir en innovación para tener un tractor más eficiente y de mejor calidad. Lo sigue haciendo y lo hace muy bien. Lo que pasa es que está duplicando la tasa de inversión en todo lo que es la tecnología que está alineada a ese tractor para tener información, para poder gestionar mejor, para gestionar más eficiente. Entonces, cuando se mira el crecimiento o el mix de en qué se invierte, mientras que tecnología o software crece al 60% en los últimos años, producto crece al 20%. Entonces, hay un mix en qué se está invirtiendo en innovación. Decíamos en la previa. Ustedes saben que comenzamos con la agenda de producción, junto con Seba Campanario, junto con el equipo de PwC, pensando qué faltaba en la Argentina. ¿Cuáles eran las cuestiones que faltaban? Y cuando fuimos a los archivos de ver qué métrica local, qué ranking local, qué tipo de atributos había en el país respecto a innovación, no aparece nada. No aparecía ningún tipo de archivo. Entonces, se encargó un estudio a Cecilia Mosto. Cecilia Mosto es una socióloga que hace todo este tipo de relevamientos. ¿Y la bajada en Argentina por dónde viene? Mirá, la bajada en Argentina viene por también tres o cuatro temas. Ojalá podamos tener tiempo para entrar en profundidad. El primero es que estamos rezagados en cuanto a las tendencias globales en alguna de estas métricas que estábamos recién charlando. Si miramos la intensidad de inversión en I más D, mientras que en el mundo está alrededor del 4%, en Argentina el 40% de las empresas gastan menos del 1%. 40% gastan menos del 1% y 70% de las empresas menos del 3%. Invierten en innovación. La media global decías que estaba en total 4%. Con lo cual, hay mucho por crecer ahí. Hay mucho por crecer. Pero también en Argentina el management, los equipos de trabajo, son los campeones de dar resultados con recursos escasos. Eso también muestra, por el otro lado, la capacidad de innovación con recursos mucho más limitados que por ahí en algunos países en desarrollo. El segundo punto que descubrimos también en este estudio es que todavía se habla mucho de modelos de negocios abiertos, de trabajar en red, de un ecosistema de innovación amplio. Bueno, de vuelta, en esto que estaba en la primera sesión de la mañana, en lo que se dice versus lo que se hace, todavía hay una brecha. Muchos de los sistemas de innovación de las empresas están todavía con ese viejo paradigma que la idea, el prototipo, el diseño se hace todo en el mismo techo y en el mismo lugar. Estamos todavía a distancia en cuanto a realmente tener modelos abiertos. Hay un montón de casos de éxito, hay un montón de ejemplos que sí, pero cuando se toma una muestra más amplia, encontramos que todavía muchas de las empresas operan con ese paradigma viejo. Decís de la economía colaborativa, de lo que tanto se habla habitualmente, pero que localmente es más un claim que una realidad. Es un claim, hay muchos casos de éxito y hay empresas de la nueva generación o de la nueva ola que ya nacieron con estos modelos. El problema es la reconversión o la transformación de algunas empresas que tienen historias de éxito muy fuertes. Y bueno, el cambio, la cultura a veces se transforma en la barrera para poder agilizar y cambiar la forma en que se piensa la innovación. Ariel, y cuando vamos a las recetas, digamos, ¿cuál es la receta? Porque nosotros acá, cuando invitamos a todos los que están viéndonos a través del NMAS, los que están aquí en el Malva, lo que les dijimos es, ¿cómo hacen los que rompen el molde? ¿De qué manera lo hacen? José, no hay una receta mágica, ¿sí? Pero hay tres ingredientes que son los que definen ese approach que hablábamos a la mañana en las primeras sesiones. La primera es conectar a la innovación desde la estrategia, desde la visión que uno tiene del negocio. La segunda tiene que ver con el modelo de negocio, cómo configuro la operación del negocio justamente para tener procesos, para que la innovación pueda fluir y asegurarse que si hay un ecosistema más amplio, si hay una comunidad de inversores, si hay una comunidad de talentos mayor, se pueda absorber y aprovechar los recursos. Y la tercera tiene que ver con la organización, y ahí el ingrediente clave siempre sale la cultura, el tener esa cultura que fortalezca la innovación, que permita tomar riesgos, gerenciarlos, que permita aprender de los errores y capitalizar el fracaso, que muchas veces tenemos la cultura de, bueno, si te equivocaste, sos malo. No, ¿qué podemos aprender de ese error? Y justamente vayamos a buscar nuevas experiencias que aseguren éxito. Me interesa conocer la experiencia de ustedes. Si tuviera que preguntarles a quienes están aquí, ¿quiénes se consideran innovador? Les pido que levante la mano aquel que se considera que es innovador. ¿Es un porcentaje alto, bajo? ¿Cómo lo ves? Te digo, de acá se ve bastante bajo. Y está asesada a la muestra. No sé si son tímidos o qué, pero cuando uno pregunte, cuando fuimos concretamente a los datos, no a lo empírico, que es lo que podemos ver acá, sino lo que fueron y estudiaron, también aparecieron algunas barreras. ¿Cuáles son esas barreras? Bueno, las barreras también están asociadas a esos ingredientes y la barrera principal, uno se imagina que va a decir acceso a recursos financieros, es tener capital. Y la realidad es que no ese es el problema, es la cultura, es justamente esa capacidad o ese don que pueda tener una organización para poder avanzar, para poder permear a cosas nuevas y reinventarse. Si hablábamos o se presentaba esto de los ejecutivos están muy incómodos con lo que se viene. Bueno, justamente es porque las culturas organizacionales no están acompañando y muchas veces los procesos de cambio son mucho más lentos que la disrupción de la industria. Entonces, ahí creo que se diferencian las grandes compañías que son las que crean a la industria y son las que toman el rol de hacer la disrupción versus los que están en un modo, vamos a ver qué pasa y después adaptamos. Fíjense algunos atributos que fueron surgiendo, creatividad, proceso, me sorprendió la importancia que tiene la palabra proceso dentro de lo que es la idea de innovación, porque a su vez aparece desestructura, cambio continuo y riesgo. ¿Cuánto pesa el riesgo al momento de ser innovadores? Pesa muchísimo, por eso los grandes o muchos de los casos de éxito de la innovación los vemos de personas que están en la universidad y se lanzan a hacer emprendimientos porque el riesgo y el costo de oportunidad es mucho más bajo que alguien que por ahí está en otro momento o en otro estadio de la carrera. El riesgo es algo que existe, simplemente hay que gestionarlo y hay que entender que fracasar es parte de un proceso de aprendizaje y hay que aprovechar cada experiencia para realmente, como decía Diego en la primera conversación, no tener esa parálisis, muchas veces hacemos mucho análisis y el análisis te lleva a la parálisis y se aprende mucho más en la experiencia, en el campo, capitalizando los fracasos. Ustedes fíjense, no estaba preparado, el claim, lo que se llama hoy en la nación es nos movemos. De hecho me pasa, hicimos una publicidad y que me gritan del bondi que te mueve a vos, José, pero no, la idea es que nos mueve la realidad, nos mueve los proyectos y fue un año de muchísimo cambio con un diario que pasó de ser sábana de lunes a domingo a tener un compacto adaptándose de lunes a viernes a lo que piden los lectores, que sumó un canal de televisión y que en términos de estudios, cuando vemos el ranking, aparecen algunos nombres más allá de lo autorreferencial de la nación. Bueno, en el ranking argentina aparecen empresas como Mercado Libre, como Arcor, Techint, una empresa industrial, aparecen en el ranking de innovación y la nación también. La nación está en el ranking 8 como más innovadora este año. Así que felicitaciones. En un rato, bueno, muchas gracias. Gracias a todos los que hacemos la nación. Pero les quería contar, en un rato vamos a tener aquí en un panel justamente eso, el mix de empresas tradicionales y empresas de la nueva era que te van a contar cuál es la estrategia. Y la última tiene que ver con, si vos tuvieras que definir qué es innovación, digamos, después de todo este estudio, después del relevamiento, que lo van a ver en profundidad en el suplemento económico del domingo y también en comunidad de negocios, si tuvieras que definir el gen innovador, ¿cuál sería ese tuit? Qué pregunta difícil. Yo creo que es el gen innovador, es esa persona que tiene una idea y no se queda solamente como el campeón de la mejor idea, sino de esa idea va a la acción, experimenta y por ahí termina ejecutando algo que es parecido o no a esa idea original, pero que después tiene éxito encontrándolo en el mercado y lanzándose a la innovación. Es esa mezcla de alguien que pueda pensar, que pueda asumir riesgos y que se pueda lanzar a una experiencia diferente moviéndose de su zona de confort. Ese es el gen innovador. Ariel Fleishman, socio de Strategy & Parte de la red de PwC. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. 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 Gracias.